La historia comienza con Bruce y Scar enfrentándose a Doom. Bruce contaba, mi hermoso hijo, algún día querré decirte cómo planeé cada minuto y detalle en el estúpidamente improbable plan que nos guió inexorablemente hasta este preciso instante, cada misterio y traición, cada monstruoso riesgo y horror y cómo lo hice por ti, todo por ti, me muero por decirte esas cosas pero tengo miedo de que quizás sean solo mentiras. 49 horas antes, Scar se encontraba celebrando su victoria contra Tyranus y Moleman. Una reportera anunciaba a los televidentes. Y ahí está, Scar, hijo de Hulk, el vencedor de Tyranus y Moleman y salvador de Nueva York. Oh, y también los cuatro fantásticos. Susan Storm le dijo a Bruce, lo hiciste. Todos decían que era un monstruo pero tú lo has convertido en un héroe. ¿Cómo se siente? Bruce dijo, fantástico. Y Sue insistió, vamos Bruce. Entonces él dijo, bien, es solo que algo como la felicidad me hace sentir nervioso. Estabas ahí cuando me devolvieron mi libertad. Hulk había salvado el día. El multiuniverso entero me saludaba como a un héroe. Pero Betty no se engañó. Ella había estado ahí conmigo y con Hulk desde el primer día y ella sabía que volvería a perder el control, como yo ahora. Scar en realidad no ha aprendido nada. Se ha vuelto muy bueno venciendo villanos. Pero todo lo que realmente quiere es matar a Hulk. No tenemos ni idea de lo que ha pasado abandonado en ese planeta salvaje de niño. Pero él culpa a Hulk por todo eso y algún día va a hacérselo pagar. Susan dijo, pero ya no te puedes convertir en Hulk, Bruce. Y cada día que pasas con Scar, le ayuda. En eso, un resplandor los interrumpió. La Mole detuvo a Scar, quien intentaba atacar al vigilante. Quien sabía, aparecido frente a ellos. La Mole dijo, el calvo ya ha sido golpeado por un Hulk este año. Scar le preguntó, ¿qué estás mirando? Bruce le dijo, él es el vigilante. Aparece cuando algo grande está pasando como el Hulk rojo y tú. Y Reed completó, de hecho, él parece estar concentrando toda su atención en Bruce, que parece estar mirando hacia... Y Bruce, entre la multitud, vio a una mujer y gritó, ¿Betty? ¡Betty! ¡No, por favor, espera! Intentó abrirse paso entre la gente, pero algunos lo insultaron. Y para cuando Bruce llegó ahí, la mujer ya no estaba. Scar tan solo dijo, mmm... Más tarde, en Central Park, Reed le decía a Bruce, vamos Bruce, ambos sabemos que esto es alguna especie de truco. Espera un minuto. Primero el vigilante viene a ver al Hulk rojo y luego a ti. Y cuando estabas bajo custodia, dijiste algo al General Ross sobre el Hulk rojo que no puedo descifrar. Si tan solo pudieras decirme qué fue. Pero Bruce lo interrumpió, conozco a mi mujer cuando la veo, Reed. No eres el único tipo listo de esta ciudad. Reed dijo, Betty está muerta, Bruce. Seguramente alguien envió un robot. Pero Bruce mostró una pantalla y dijo, estoy constantemente escaneando a todos en un radio de 15 metros y ella era de carne y hueso. La misma talla que Betty, mismo patrón de las ramas del oído. Y antes de que digas que es un clon o un cambio de cuerpo o marioneta de carne o lo que sea, la miré a los ojos, Reed. Conozco esa mirada. Scar se puso detrás de él y preguntó, ¿Te refieres a una mirada de odio? Y Bruce le dijo a Susan, ¿Ves de qué hablo? Ella dijo, Bruce, todos los niños pasan por etapas. Y Bruce dijo, sí, bueno, ¿Qué tal si le dejamos que pase su etapa matar primera mujer de papá para hacer papá Hulk salir con ustedes? Y tras eso activó su teletransportación y desapareció. Franklin Richards le preguntó a sus padres si también podía tener una espada como Scar. Y ambos le dijeron un rotundo no. Después, en Nuevo México, Bruce apareció frente al Hulk Rojo, quien estaba cenando y le preguntó, ¿Banner, no tendrías que estar en Latveria? Bruce contrapreguntó, ¿Y tú no tendrías que estar en Nueva York? Rojo dijo, solo te esperaba para que arreglaras las cosas con Richard. Bruce dijo, todavía está obsesionado con la conversación con Ross. Rojo dijo, bien, dejémosle que malgaste su tiempo intentando averiguar qué. Pero en eso, Bruce le disparó con su pistola de viejo poder en una escala de 3.4 grados Richter. Rojo le quitó el arma y le dijo, bien, ¿De qué quieres hablar en realidad? Bruce gritó, he visto a Betty y activó sus escudos. Rojo dijo, la trama se complica, pero necesitas estar concentrado en la misión. Bruce reprochó, quizás seas demasiado tonto para haberte dado cuenta, pero a pesar de tu esfuerzo no siempre seré inclenque. Y si alguna vez descubro que tienes algo que ver con hacerle daño a ella, te mataré. Rojo lo arrojó al suelo y dijo, ya sé por qué huyó. Bruce molesto preguntó, ¿Quién demonios eres para...? Y Rojo dijo, vamos, todo el mundo conoce su historia. Ella te odia con toda su alma. Bruce se defendió diciendo, no, ella odia, ella odia a Hulk. Rojo preguntó, ¿De verdad? ¿Por qué estás tan enfadado entonces? Tan vengativo y tan violento. Entonces volvió a empujarlo. Dijo, me pones de los nervios Banner, corriendo por el país intentando enseñarle a tu hijo cómo ser bueno. Mientras en realidad tú eres el monstruo de verdad, tú eres el único al que siempre odió. La mirada de Bruce era de ira, así que desapareció de ahí, teletransportándose a 9000 kilómetros de distancia. Su computadora indicó que los latidos por minuto de su corazón iban en aumento. Bruce gritó, no, 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 por favor, no. Y en la adveria, varios retumbes se acercaban con rapidez. Incluso Doom los escuchó en su castillo. Y de pronto, Hulk irrumpió en el lugar gritando, ¡DOOM! Comenzó a golpearlo con fiereza mientras seguía gritando su nombre. Doom logró detenerlo un golpe y le dijo, vamos, sé que puedes hacerlo mejor. Lo tomó del cuello y dijo, otra vez, consentimiento, di mi nombre. Y Hulk, debido a la presión, apenas si podía hablar. Entonces, una explosión se suscitó. Doom dijo, estúpidos, creían que no estaba preparado para esto. Una vez desvié los poderes del propio Silver Surfer. Atacándome con su peón más fuerte, solo me han dado su mayor poder. Y Scar apareció entre las llamas, gritando, Tiene gracia que menciones al Surfer, porque yo le destrocé la cabeza. Doom no pudo reaccionar y recibió el ataque de frente. Después le disparó y se burló. Ja, la semilla de Hulk, ¿vienes a salvar a tu padre? Scar dijo, no, solo evitando que lo mates tú primero. Y lo azotó a dos puños contra el suelo. Esta vez, Doom disparó su energía y dirigió varias armas hacia Hulk. Le dijo a Scar, buena suerte con eso. Scar gritó, no. Y Doom aprovechó esa pequeña distracción para dispararle mientras le gritaba, ¡Idiota! Con el disparo directo al rostro, Scar cayó. Doom comenzó a conjurar un hechizo. Cuando estaba por terminar, dijo, Debiste venir a mí rindiéndome homenaje, hijo de Hulk. Podría haber tenido uso para tu espada y espíritu. Y comenzó a dispararle su energía. Scar no podía levantarse. Doom continuó, En vez de eso, te has malgastado. El Hulk por el que me has atacado para defender, Solo es una máquina. Una inconmensurablemente poderosa máquina cargada con el poder cósmico del mismo Galactus, Pero no es tu padre. Estúpido chico. Tenías tanto potencial, pero igualmente, Tarde o temprano ibas a revelar la debilidad en tu interior. Y Scar se destransformó. Doom estaba por atacarlo y le pidió, Cierra los ojos, chico. Pero en eso, Bruce apareció gritando, Imbécil, Y detuvo el ataque. Doom dijo, ¿Banner? Ja, esto todavía puede ponerse interesante. Llevo tiempo preguntándome qué tan inteligente eres en realidad. Bruce activó su cúpula gamma, Y toda la tecnología no banner a su alrededor fue desactivada. Bruce dijo, No puedes vencerme con tus máquinas, Doom. Soy mejor que eso. Doom dijo, Entonces te mataré con magia. Bruce señaló, ¿Magia? Pregúntale a Juggernaut cómo le fue con ella. Doom preguntó, ¿Crees que tu batalla con ese Domnage significa algo? Él está apenas hechizado, Amarrado por las reglas de su encantamiento. Pero yo soy el hechicero. Yo hago las reglas. No puedes parar mis hechizos. De nuevo, Comenzó a liberar su poder mientras conjuraba un hechizo. Pero de pronto sintió algo que lo hizo detenerse. Se preguntó, ¿Qué demonios? Y Bruce sonriendo dijo, A menos claro que se te olviden las palabras. Doom sorprendido gritó, ¿Qué? ¿Qué has hecho? Y Bruce dijo, Vayamos lento, Ya que acabas de bajar de uno de los ocho más listos del planeta al 4.856.342.261. Cuando absorbiste el poder cósmico de Hulk, También inhalaste una pequeña cápsula de veneno plantada por su operador, El líder. Y en la base de la inteligencia, Líder y Modok observaban. Modok dijo, Lo sabe. Y el líder añadió, Por supuesto que lo sabe, Modok. Es Banner. Ahora cállate. Quiero escuchar esto. Y Bruce continuó, El líder te quiere para su colección, Pero sabía que no te podía detener con tu poder completo. Así que te ha colado una anestesia del sistema nervioso. Doom sorprendido preguntó, ¿Qué? Y Bruce aclaró sonriendo con malicia, Me refiero a un rayo estúpido. Le tardó unos minutos tener su efecto completo, Pero para ahora, Supongo que has olvidado cómo controlar los mecanismos defensivos de tu propia armadura. Doom sorprendido dijo, Imposible. Detrás, El Hulk cósmico se levantó gruñendo. Bruce dijo, Lo que hace de esto un momento muy bueno para volver al juego. Y el Hulk robot atacó a Doom. Comenzó a dispararle su rayo cósmico. Luego miró a Banner tratando de huir con Scar, Y le disparó, Pero este activó su cúpula gama de nuevo. Doom le dijo a Bruce, No voy a olvidar esta humillación, Bruce. Y Bruce sonriente dijo, Di mi nombre. Y el Hulk, De un salto, Se lo llevó de ahí. Doom gritó, ¡Banner! Ya a solas, Bruce le dijo a Scar, Oye, Soy Bruce, Tu padre, Yo he, He estado esperándote, Has estado atrapado igual que como me pasó a mí, Pero ahora voy a ayudarte. El pequeño dijo, No, Pensé que odiaba a Scar, Vi todo lo que hizo en ese planeta salvaje, Toda la gente que mató, Todos los gritos, Y sangre y fuego, Pero tú, Tú dejaste tu tecnología de teletransportación para que Scar la encontrara, Sabías que te seguiría aquí, Sabías que lucharía contra el hechicero, No te preocupas por mí ni por él, Solo te preocupas por ella, Y le harás cualquier cosa a cualquiera para salvarla, Y nadie en la tierra puede detenerte, Excepto yo, Y tras decir esto, Se volvió a transformar, Bruce dijo, Vaya, Y yo que pensaba que estaba vigilándote a ti, Bien héroe, Vayamos a salvar a los vengadores, Y vemos que la She-Hulk roja, Ya estaba enfrentándose a los héroes, Disparándoles con un arma gigantesca, Y ya estaba enfrentándose a los héroes, 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 Gracias.